El problema con la creencia es que la gente tiene miedo, o por lo menos lo que yo veo mucho con mis clientes, es que la gente tiene miedo de ver diferente o percibir diferente, porque sí tienen miedo como de perderse a sí mismos, como que yo estoy tan identificada con esto que el momento en que yo no pelee más por esto, no defienda más esto... Y pierdes la identidad y se te cae el mundo. Exacto, entonces, pues sí, pero quizás sea mejor, ¿no? Exactamente. Es como todo ese rollo de... Exacto, quizás es más positivo. Hola, mi nombre es Alfredo de Vanni y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño, con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. El día de hoy tenemos un episodio bien interesante con una persona que nos va a estar conversando acerca de creencias limitantes, ¿ok? Por eso para mí es un placer el día de hoy invitar a nuestra creadora de cambio, nuestra visionaria, nuestra perturbada con el status quo que está trabajando para elevar a toda una región. Su nombre es Viviana Rueda. Viviana es psicóloga y está destacada en el desapego de las creencias limitantes. Así que con esto me encantaría darle la bienvenida a Viviana. Viviana, bienvenida a nuestro programa Progresando Ando. Hola, muchísimas gracias por tenerme aquí. Muy feliz de estar compartiendo en este programa, compartiendo lo que hago con la gente a la que le resuena y le interese. Bueno, Viviana se encuentra en el otro continente, se encuentra bien lejos de aquí, se encuentra en Shanghái en estos momentos. Viviana tiene más de 10 años viviendo en Chiangái. Y una de las preguntas que a mí siempre me gusta hacer en el comienzo de nuestro programa, Viviana, es ¿qué fue lo que te llevó a ti en este camino de descubrimiento, en este camino de querer ayudar a las personas, de guiar a las personas en este camino del crecimiento personal y sobre todo en el aspecto de las creencias limitantes? ¿Cómo es tu historia? Cuéntanos. Bueno, mi historia empezó conmigo. Yo tuve una pérdida en términos de una relación afectiva. En mis 20 estuve súper mal, empecé a buscar ayuda, fui al psicólogo. Yo ya estaba terminando mi carrera de psicología y los recursos que me ofrecía el psicólogo no eran suficientes. No sentí que fueran suficientes para mí en ese momento. Entonces empecé como en una búsqueda de necesito encontrarme, necesito encontrarme. Empecé a meditar, aprendí, como que empecé por muy por el lado alternativo. Entonces aprendí un poco de Reiki, me conecté con la parte de los ángeles. Empecé como, bueno, necesito herramientas para sanarme. Todo el proceso empezó así. Me fui sintiendo mejor y a medida que me sentía mejor, iba sacando como más información de mí, y como iba entendiendo más, iba dándome cuenta de más repeticiones, de más patrones. Y llegó a mí un libro de Alejandro Jodorowsky, que es chileno, que ahora vive en Francia. Y él habla de la psicogeneología. Entonces habla de cómo los patrones de la familia empiezan a repetirse, y cómo tú repites patrones, y hay cosas específicas que repites. Y para mí esa información fue como si me hubieran quitado una venda de los ojos. Y empecé a entender cosas mucho, mucho más claras de cómo las estaba entendiendo. Entonces me dio como una luz de, ay, por eso tengo este problema, por eso repito esto. Y entonces ver repeticiones en mi relación afectiva, ya se fue más profundo a entender mi relación con el dinero, con mis papás, con mi propia feminidad. Me dio muchísimas herramientas y conecté con la información. No sé, a veces pasa que hay información que te llega y dices, ah, esto es para mí. Y como hay información que dices, bueno, bien, pero no me resuena tanto. Esta información me resonó mucho, me conecté, empecé a hacer cambios, la gente notó los cambios, y empecé a primero a trabajar con amigos, como el amigo que me decía, oye, ¿usted qué hizo? Se ve muy bien, la siento diferente, hágame lo que hizo. Y yo, bueno, pues es una combinación de cosas. Entonces empecé como a combinar un poco como lo que había aprendido, chakras, energía, lo alternativo, con esto de la psicogenología. Así empezó mi camino. Dime una cosa, tú eres psicólogo también, ¿cierto? O sea, que ya tú empezaste en este camino de entender un poco la psicología humana. Sí, incluso estudié filosofía en algún punto de mi vida. Sí, siempre me ha interesado muchísimo esto. O sea, sí ha sido como un llamado desde que yo me acuerdo. O sea, que tú empezaste a estudiar psicología y luego de esto fue, o durante, mientras estudiaba psicología, fue que tuviste esta pérdida de la relación y ahí profundizaste en toda la parte alternativa. Sí, ahí empecé a conectarme con lo alternativo, como a encontrar una unión, porque cuando estudié psicología, en el tiempo que yo estudié psicología, era muy... que la psicología pretendía ser muy científica, entonces todo esto de la energía era como... No, no, que ahora nos estamos dando cuenta que la física cuántica está comprobando un montón de cosas que se dijeron en los setentas. Pero fue como para mí, fue como encontrar esa unión, como encontrar ese balance, el yin-yang, que llaman aquí en China, encontrar ese balance de las dos. Fíjate que hoy en día a mí me parece súper interesante, porque he tenido la oportunidad de entrevistar a varios psicólogos y psicólogas también. Es el hecho de que ya, al igual que, por ejemplo, los médicos tradicionales, ya ellos están buscando lo que es la medicina alternativa, y los psicólogos tradicionales también están buscando el crecimiento personal alternativo. O sea, me pareció súper interesante que te escuché decir que estudiaste Reiki. Yo estudié Reiki también, el Reiki llegó a mi vida de una manera muy curiosa, pero es interesante que, por ejemplo, en el campo tuyo, que es psicología, que es bien acerca de las ciencias y todo eso, realmente hayas podido explorar otras ramas, ¿no? Sí, yo pienso que en ese momento era mi búsqueda personal. Yo pienso que no fue nunca, bueno, ahora es parte de mi práctica, pero en ese momento era más mi búsqueda personal, porque yo estaba en mucho dolor, y yo pienso que el dolor es lo que lo mueve a uno al cambio. Una de las cosas que lo mueve a uno al cambio, lastimosamente, a los seres humanos, y yo estaba en mucho dolor, mucho conflicto, y era esa necesidad de sanarme la que tenía. Entonces yo siento que todo llegó a mí a través de mi práctica personal, porque lo necesitaba. En ese minuto yo no fue como voy a estudiar, como que no tenía esa idea de voy a estudiar esto para integrarlo a mi práctica. Realmente así no fue como, ese no fue como mi primer encuentro con esa información. Eso llegó después cuando fue como, ah, se dio, se notó, la gente lo vio, entonces ahí fue cuando yo lo integré. Pero no fue como, ahora pues, en los cursos que hago y lo que aprendo, sí tengo ese interés, pero siento que al principio realmente era más como el modo supervivencia, tengo que sanarme, me siento muy mal. Sabes que algo que mencionaste, que era lo que te quería expandir un poco, los seres humanos tienen diferentes razones por las cuales cambian. Hay dos maneras de cambiar. Uno, a través del aprendizaje de las otras personas, o dos, justamente en la que aprendemos la mayoría de las personas, que es a través del dolor. Es cuando tenemos una pérdida o cuando tocamos fondo y en ese momento nos damos cuenta que debemos cambiar, ¿no? Que tenemos que cambiar si nosotros queremos seguir progresando y evolucionando. Y es interesante porque una de las cosas que nosotros queremos hacer con este programa es justamente tratar de darle las herramientas a las personas para que puedan aprender de la primera forma, que es mucho más fácil, que puedan aprender a través del conocimiento de otras personas, a través del sufrimiento que ya otras personas pasaron, a través de la experiencia de otras personas y justamente evitarles ese dolor. Pero sabes que yo creo que también, bueno, dependiendo del camino que nos encontremos cada uno de nosotros, a veces nos toca aprender simplemente por dolor y otras veces, bueno, decidimos aprender a través del conocimiento de otras personas. Sí, yo pienso que mi primera experiencia fue con el dolor. Yo estaba, fue muy, estuve en mucho dolor y el dolor me enseñó muchísimo porque al principio era un dolor desde la separación. Él me hizo, esto ocurrió, él es el malo, yo soy la buena. Exacto, donde no tomas responsabilidad de la situación que te está pasando. Para nada, me victimizaba, pobrecita yo. O sea, todos los patrones negativos los tenía yo. Y bueno, me amo y me apruebo en esa que fui porque también ella me llevó a ser la que soy. Claro. Entonces, me permitió como entender y aprender. Ese fue mi primer encuentro con la información. Ahora el encuentro, claro, yo no digo que no tenga crisis, por supuesto. Aprendo, me caigo y aprendo cosas, pero no quizá tan profundas como esas y como hay más información. Siento que hay más conciencia y entonces lo primero que hago es, a ver, ¿esto qué tiene que ver conmigo? ¿Yo cómo lo estoy haciendo? Sí, yo siento que el acercamiento a la información es diferente a como era en ese tiempo quizá. Así es. ¿Sabes qué es interesante? Porque ya yo de por sí lo refuerzo mucho en mis programas y justamente lo comparto y lo converso con muchísimas de las personas que hemos tenido en el programa, que es justamente que independientemente que nosotros estemos en este camino de desarrollo personal e independientemente de que nosotros tenemos la habilidad de ayudar a muchas personas, nosotros somos humanos también. Y lo podemos ver, por ejemplo, contigo y con muchísimas personas que independientemente del nivel de conciencia que tengan, seguimos en este camino de humanos y obviamente va a llegar un momento de que obviamente nosotros nos vamos a caer. La diferencia es que, bueno, aprendemos a levantarnos un poquito más rápido, ¿no? Y yo creo que eso es importante siempre reforzarlo. Ahora, dime una cosa, tú decidiste especializarte en el desapego de las creencias limitantes. ¿Por qué no le comentamos a nuestra audiencia qué son las creencias limitantes desde tu punto de vista? Bueno, las creencias limitantes, nosotros de los cero a los seis años, como te contaba antes, el cerebro está en versión beta, que es cuando los niños reciben la información. Somos más sugestionables, dicen los científicos. Entonces, estamos formando nuestra personalidad, entonces recibimos toda la información del medio, de la familia, de la sociedad, de la cultura, y se van formando creencias. Nosotros llegamos sin información, entonces se va formando la manera como yo veo el mundo, las percepciones que al final se vuelven creencias. Si yo pienso así, yo pienso así, yo pienso así, esto es blanco, esto es negro, que me permite el contacto con el mundo. En la formación de esas percepciones se forman también creencias, y pues toda creencia termina siendo limitante, porque cuando yo pienso de esta manera, quiero defender la manera como pienso, y enseguida, si tú piensas diferente, yo quiero defender eso y estoy en desacuerdo contigo. Entonces, la creencia se vuelve limitante, porque yo ya pienso verde, y como tú piensas rojo, no, y te quiero convencer de que pienses verde, y mira qué verde mejor, y entonces entramos en una especie de conflicto, por decirlo de alguna manera. Exactamente, ahí es donde se crea el conflicto de creencias, ¿no? Exacto, y entonces la creencia se vuelve una creencia, se queda ahí como pegada, se vuelve la creencia que te identifica, entonces yo ya me vuelvo la creencia, y pues eso lo hace aún más limitante, porque yo ya, digo yo, son como unas gafas que tenemos, y entonces, pues yo ya veo el mundo a través de esas gafas, y ya no me las quiero quitar, y no me las quiero cambiar, entonces eso es lo que yo considero como una creencia limitante. A menos de que llegue algo y te haga ver de que es tiempo de cambiar esa creencia limitante, ¿no? Bien sea a través del dolor, o a través de la experiencia de alguna otra persona, ¿no? Sí, exactamente. Esta creencia ya no me está sirviendo de ningún tipo de propósito, yo pienso que ahora es cambiar ese lente de rojo a verde, o del color que sea más conveniente para ti, ¿no? O permitirme que hay más lentes, yo pienso que lo primero, lo que me pasó a mí, más que cambiar la creencia, fue darme cuenta, ¡Oh, Dios! Tengo muchas creencias, porque no es solo una, es como veo la vida de muchas maneras. Sí, sí, sí. Sí, entonces es como, ok, si hay creencias, hay unas más limitantes que otras, hay unas que defiendo más que otras, entonces yo siento que es como empezar a hacer todo ese proceso de, sí, de conciencia. Bueno, tú hablas de que ese sistema de creencias como tal, que nosotros desarrollamos durante esa edad, bueno, como hemos escuchado en Latinoamérica y en el mundo hispanohablante, que a la edad, cuando somos una esponja, que es donde todo lo absorbemos, lo recibimos, lo recibimos, esos sistemas de creencias son los que se convierten en nuestros peldaños para ver el mundo. Total, sí, para crear nuestras percepciones, sí. Porque nosotros a través de ese sistema de creencias, cuando empezamos a tomar decisiones, cómo reaccionar a diferentes situaciones que nos presenta la vida. Sí, así es, exacto. Ahora, en base a tu experiencia y en base a lo que tú has visto con tus clientes, yo pienso que no todas las creencias son negativas, yo pienso que existen tanto creencias positivas como creencias negativas, ¿ok? ¿Cómo una persona puede ayudar a identificar cuáles son esas creencias que les están sirviendo y cuáles son esas creencias que no les están sirviendo? A ver, yo pienso que es muy fácil con las acciones, porque la creencia genera una acción, entonces, si yo sigo pensando que, por ejemplo, en mi caso, en mi momento de dolor, él es el malo, yo soy la buena, porque siempre me pasa esto con los hombres, pues, a ver, amiga, pero si te sigue pasando en todas las relaciones y tú sigues repitiendo lo mismo, ¿cuál es el común denominador de esto? Tú, entonces, esta creencia no te está sirviendo a ti, o sea, como ver como, a ver, en mi experiencia, en lo fáctico, porque es que las creencias son buenísimas para darte la vuelta, crearte una película, hacer una suposición, entonces, yo voy a lo fáctico, a ver, lo que está pasando afuera me está mostrando una realidad, yo sigo repitiendo esta realidad, seguramente esta creencia, a lo mejor no está siendo útil en este momento, yo no sé, yo no sé si las creencias sean, bueno, es que estoy a clasificar como buenas y malas, sí, hay creencias más positivas, seguramente, yo pienso que es cuando uno, entra como en este modo de defender la creencia, y esta es mi creencia, y así veo yo la vida y no hay otra manera, siento que ahí es cuando la creencia se vuelve muy nociva, porque si yo pienso que los demás son así, yo soy la víctima, yo voy a ser la víctima en las relaciones, en el trabajo, en mi relación con el dinero, entonces entro como en modo que hay creencias que ya se vuelven patrones, entro como en el modo patrón y esta soy yo, y me vuelvo así, y nadie me saca de esto, entonces yo pienso que es como darnos cuenta de evaluar la realidad, la realidad es un espejo, que es lo que yo estoy viendo afuera de mi vida. Yo creo que eso es una gran diferencia, que es cuando nosotros tomamos una creencia, y dejamos que esa creencia nos defina, y más allá que nos defina, no permitimos ver un poquito más allá de nuestra creencia, que es lo que realmente nos puede bloquear nuestro progreso y nuestra evolución, yo creo que hoy en día, ya cuando tú alcanzas un cierto nivel de conciencia, independientemente del nivel de conciencia que tú tengas, tú vas a tener creencias, por ejemplo, tú tienes la creencia de que tú puedes guiar a muchas personas a liberar creencias, yo tengo la creencia que a través de este programa, estamos co-elevando a toda una región, y vamos a ayudar a crear conciencia en toda la región, La diferencia es que de nuestras creencias, desde mi punto de vista, es que nosotros a pesar de nuestra creencia interna, nosotros estamos abiertos a ver otras posibilidades, y a ver otras creencias, y como estábamos conversando anteriormente, a ver un poquito a través de diferentes lentes, y que no estamos cerrados a escuchar, o no estamos cerrados a ver otras oportunidades, que bueno, por ejemplo en mi caso, otras oportunidades que podamos tener de ayudar a crear esa conciencia, y en tu caso, quizás otras oportunidades de ayudar a las personas, y guiar a las personas a cambiar esas creencias limitantes. Sí, yo siento que es la flexibilidad de la creencia, que ya cuando la creencia se vuelve flexible, quizás deja de ser creencia y se vuelve más intención, lo que hacemos tiene una intención, pero la intención puede ser transformada, porque hay algún cambio, hay muchas cosas que yo, cuando empecé mi camino como terapeuta, creía fervientemente, digamos, o así en la práctica, que ahora no hago y no creo, porque ya no me resuenan, y porque ya no tienen esa intención, entonces yo siento que es como la creencia, sí está ahí, pero se va flexibilizando, y le vas como poniendo diferentes tonos y colores, y no te sientes, no sé, no sientes que estás desidentificado, ahora que pienso diferente, soy diferente, que quizás, sí, pero está positivo, o sea, como que no sientes que pierdes, porque siento que el problema con la creencia, es que la gente tiene miedo, o por lo menos lo que yo veo mucho con mis clientes, es que la gente tiene miedo de ver diferente, o percibir diferente, porque tiene miedo como de perderse a sí mismos, como que esto, yo estoy tan identificada con esto, que el momento en que yo no pelee más por esto, no defienda más esto, y pierdes la identidad, y se te cae el mundo, exacto, entonces, pues sí, pero quizás sea mejor, exactamente, es como todo ese rollo de, exacto, quizás es más positivo, bueno, tú comentas, a mí me llamó muchísimo la atención, en uno de tus posts, algo que yo realmente comparto muchísimo, que es que todo lo que nosotros vemos afuera, es una expresión de nosotros mismos, entonces tú dices que la idea de atacar y proteger, no es más que una creencia de separación, que justamente proviene de no ver una unidad, y como parte de eso, o sea, tú dices que uno tiene que verse como que uno siempre está completo, y que no necesitas atacar o defenderte a ti mismo, porque realmente ya no necesitas estar en ese modo supervivencia, que muchísimas personas salen día a día, y estar preparado y reconocer que nosotros siempre estamos prosperando, siempre estamos mejorando, siempre estamos evolucionando, ¿de dónde te salió a ti esa visión? Bueno, yo empecé, yo empecé a estudiar, estudié una cosa que se llama bioneuromoción, que es una técnica para conectar con las emociones atrapadas, y ahí empezamos a hablar mucho de física cuántica, leer sobre física cuántica, y apareció en mi vida Joe Dispenza, Joe Dispenza, el doctor Joe Dispenza, y fue como, oh my gosh, para mí fue como abrir un nuevo mundo de posibilidades, porque yo tengo muchos clientes, pues yo vivo en una ciudad súper internacional, entonces yo tengo muchos clientes, que en el momento en que tú les hablas de espiritualidad, religión, que me están vendiendo aquí una cosa que yo no creo, entonces la gente se resiste, y cuando empiezo a leer a Joe Dispenza, todo se traduce en física cuántica, todo se traduce en ciencia, entonces encuentro una manera muy fácil para acceder a la información, y para explicarle la información a mis clientes, y encuentro todo esto, que esto ya lo habla el curso de milagros, que esto ya lo habla la espiritualidad, que esto lo habla el Tao, porque esto no es nuevo tampoco, pero se explica como de la manera biológica, el modo supervivencia es biología, nosotros en la biología entramos en modo supervivencia, cuando tenemos que atacar o defendernos, y el cerebro entra en modo supervivencia, y entonces ya no le mandamos más energía al sistema inmune, al sistema de crecimiento, o cuando nos llega un estado de cuenta de la tarjeta de crédito, o cuando el jefe grita, o cuando me dice que esto no está permitido, entonces entro en modo supervivencia, y como está diseñado el cuerpo, es para entrar en modo supervivencia en el momento, relajarse, entrar en conciencia, entenderlo, yo digo siempre que las emociones, bueno, esto quizá no suene tan bonito, pero resuena para mis clientes, las emociones son como pedos, que uno tiene que tirarse en algún momento, porque si se atrapan, lo que te va a crear eso, pues a lo mejor, sí, puede ser posiblemente una diarrea al final de la semana, las emociones son energías, que se están moviendo, y tú tienes que estar sacándolas todo el tiempo, entonces cuando yo en el modo supervivencia, no digo bueno, que mi rabia, mi tristeza, se van, la respiro, la saco, se atrapa, se atrapa, y ahí es cuando se crea un patrón, entonces la conexión con esta información, entender esta información, y darme cuenta en mi vida, que a veces yo entraba así, como que la gente decía algo, entonces, yo siento que para mí, yo traduzco el modo supervivencia como, yo tengo tres gatos, entonces es como el gato que está en la calle listo, no me mire porque ataco, porque tiene miedo, porque está en la calle, porque nadie lo alimenta, porque nadie lo cuida, entonces estar como listo al ataque, y así salimos la mayoría de las personas a la calle, siempre estamos en ese modo de supervivencia, total, y el problema del modo supervivencia, es que cuando tú sales así, tú vas a encontrar situaciones, que van a seguir alimentando tu modo supervivencia, así sea la situación más ínfima, el taxista te llevó por otra calle, ay ya este taxista me quiere robar, porque no respeta, entonces yo ya empiezo, ya me vuelvo tan presa de mi modo supervivencia, que lo que hago es que la realidad la vivo, de manera de seguir alimentando mi modo supervivencia, sin ver que está como, bueno está allá y estoy aquí, exacto, que es una reflexión, exacto, y cuando yo hablo de la unidad, es aceptarnos y amarnos como somos, yo siento que muchas veces todo este movimiento, de ser positivo, y de vive tu mejor día, que lo respeto mucho, pero me crea como un poco de conflicto, en términos de separarnos, como tú siempre es el bueno, y es el cool, y es el positivo, y tenemos una sombra, y somos una unidad, somos la sombra y la luz, es encontrar la integralidad de todo, dejando que la sombra esté ahí, y observándola, dejando, sí, esto me molesta, esto me lo dio personal, esto me, asumí, cuando esta persona me dijo eso, asumí que iba contra mí, o sea, tener la interés y tener la conciencia de observar, esos bajos, digamos bajas pasiones, o emociones negativas, o suposiciones negativas que hacemos, y yo siento que ahí encontramos esa integralidad, entonces ya el modo supervivencia no tiene que salir, porque yo me defiendo cuando me siento atacada, pero como yo ya no me siento atacada, pues sí, lo que dijiste, me lo tomé personal, me hizo sentir esto, mi creencia me llevó a esto, pero entonces yo ya estoy asumiendo la situación, digo yo como con una madurez emocional, como una dulcez emocional, y no como el niño que tiene que, sí, como el perrito de la calle que tiene que morder para defenderse. Y esa es la parte interesante, porque obviamente lo que tú dices es cierto, ahorita existe una tendencia de personas que dicen, bueno, que independientemente de lo que esté pasando en tu vida, tienes que estar siempre positivo, que no sé qué, y es cierto, o sea, es cierto que tienes que mantener una actitud positiva en cierto punto, pero tienes que reconocer que como seres humanos también vamos a tener ciertas emociones que quizás no van a ser tan positivas, y justamente es parte de esas emociones las que te hacen reflexionar y muchas veces te hacen ver las cosas de una manera diferente, y que sí, bueno, que tú puedes estar teniendo un día muy estresado y que tienes que estar en plena confianza de que las cosas te van a salir bien, pero como dices tú, siempre reconocer de que en algún momento vas a sentir una molestia o vas a sentirte ofendido por alguien, y es aprender a identificar, ok, por qué estoy sintiendo esta emoción, a qué se debe esta emoción que estoy sintiendo en este momento, y de ahí en adelante entonces entenderla y aceptarla, y luego tratar de cambiarla por algo positivo, más allá de siempre mantenerte en un falso positivo, que siempre estás... Exacto. Pero muriéndote por dentro. Exacto. De ahí mi vida es perfecta, sí. Yo pienso, yo lo llamo más como una armonía interna, como un estar centrado, que hoy en mi armonía puedo estar triste, puedo estar molesto, el cacto le dice mucho que no digamos, estoy triste, sino hoy me siento triste, en este minuto me siento triste, quizá mañana no, quizá en tres horas no. Y que es normal, obviamente, de que hoy te sientas triste, de que hoy te sientas molesto o molesta, de que hoy te sientas de bajos ánimos, y eso sucesivamente, pero eso es en ese momento, tú lo reconoces, en el momento que tú lo reconoces, ya tú le entras, le das conciencia a esa emoción, y ahí es donde tienes las herramientas para cambiarlas, ¿no? Eso es interesante. ¿Sabes lo otro que te quería comentar? Yo experimenté muy de cerca eso de vivir días de mierda, y a muchos profesores no les va a agradar el término, pero es que es verdad, yo pienso que no hay otra manera de explicarlo, sino explicarlo como un término que es hispano, que es un día de mierda. Y lo que yo realmente no me había dado cuenta, porque yo era de los que salía a la calle, y todo el mundo peleaba conmigo, y resulta que yo estaba en la mesa, en la mesa donde todos los misioneros ignoraban, me encontraba siempre la persona que se atravesaba en el camino, tenía muy mal servicio el cliente, todas esas cosas, ¿no? Y no fue hasta que yo entendí que realmente todo eso era una reflexión de lo que yo le estaba expresando al mundo en ese momento, ¿no? Y fue súper interesante porque llegaba, era tan frustrante de que a veces yo salía, y mis días obviamente eran unos días de mierda, o sea, yo peleaba con todo el mundo, llegaba frustrado, todo el mundo me trataba mal, todo el mundo se me atravesaba en la cola, en la fila, todo el mundo, el mesonero no me atendía, mi orden era la que salía mal, hasta que yo empecé a hacer unos ejercicios, decía, ok, ya va, un momento, todo esto que me está pasando a mí, cuando yo empecé a entender muchísimo más profundo cómo era esto de la reflexión, entonces yo decía, ya va, esto que me está pasando a mí en este momento es una reflexión de cómo yo me estoy sintiendo, yo me estoy sintiendo con muchísima rabia por dentro, obviamente la estoy expresando, voy a hacer un ejercicio, yo voy a salir a la calle, y voy a tener un día diferente, ¿y cómo lo voy a tener diferente? Bueno, yo independientemente de cómo me... siempre le voy a sonreír a la gente, les voy a tratar bien, voy a dar paso, no voy a gritar a nadie, no voy a pelear con nadie, y justamente para mí fue obviamente una gran sorpresa, y parecerá tonto, pero ese es el tipo de pensamiento que uno tiene en ese momento, parecerá tonto de que mis días empezaron a cambiar, mis días empezaron a ser diferentes. Claro, y tan fácil, ¿no? ¿Cómo? Pero tan fácil. Y uno no se las cree, uno dice, no, pero esto no puede ser tan fácil como que yo salgo, y no le grito al carro adelante, y ya no se me atraviesan más carros, y que no voy a ser tan fácil, que no voy a pelear con el masonero, y mi orden va a estar bien. Y obviamente yo lo empecé a ver cuando yo, o sea, ya no estaba reflejando lo mismo, y veía que ya el masonero estaba peleando con otra persona, y no conmigo, y cuando venía a mi mesa ya era mucho más cordial. Entonces eso fue como una enseñanza increíble que me dio a ver, que obviamente nosotros, como dices tú, somos una expresión, una expresión de lo que nosotros vemos, lo que nosotros vemos afuera es una expresión de nosotros mismos, de cómo nosotros nos estamos sintiendo. Claro, y de cómo a lo mejor también eso, si vamos un poquito más al fondo, cómo yo, ese grito del masonero no es el grito de él, sino el grito que yo me doy a mí misma, ¿sí? Como yo misma me estoy haciendo, cuando yo empecé aquí a trabajar, me acuerdo que yo imprimí unas tarjetas de, porque yo empecé aquí, cuando llegué a China fue como, bueno, llegué a China, me reinvento, aquí nadie me conoce, yo voy a hacer lo que yo quiera, entonces me acuerdo que hice unas tarjetitas, que decía psicóloga holística, y yo iba a los mixers, iba como a las reuniones de expatriados, y con mis tarjetitas, y las repartía, pues para darme a conocer, nadie me conocía, y la reacción de la gente era fatal, la relación de la gente, ah, psicóloga holística, eso qué es, qué hace, pero esto sí estudió, pero tiene certificado, y me sentía súper pequeñito, o sea, llegaba a la casa triste, me sentía súper frustrada, hasta que me di cuenta que así era como yo, esa era la manera como yo me acercaba a la gente, sintiéndome disminuida, con miedo, con, qué van a pensar de mí, o sea, que todo eso era una, lo que tú, lo que tocaba decir, una, una, un reflejo de, de, de mi estado interno. Y me imagino que al momento que empezaste a cambiar eso, empezaste a tener mejor recepción con, con los clientes, ¿no? Pero es que así, así como tú lo dices, así, así, de inmediato. Y si esto lo llevamos a otro nivel, justamente a, un post que me llamó muchísimo la atención, que tú dices, y esto es algo que yo creo que va a resonar con muchísimas personas, que es, cuando nosotros nos victimizamos, realmente el verdadero enemigo se encuentra, se encuentra dentro de nosotros, y, porque realmente uno no puede ser víctima, si no existe un victimario, y el problema es que la mayoría de las veces, ese victimario son nuestras propias suposiciones, y nuestras propias percepciones de una situación o de una persona, ¿no? Total, la, la, la víctima es uno de los patrones más lastimosamente, cuando yo vivía en Colombia, yo pensaba que eso era muy latino. Hacerse la víctima. Latinos, que nos sentimos menos, porque si tú vas a Facebook, ves como la gente se victimiza de muchas maneras, no solamente pobrecita yo, sino mi día de mierda, mi jefe es un no sé qué, mi esposo, mi marido, mi esposa. Y además de que, vamos a estar claros en algo, eso es lo que justamente vemos en todas las novelas latinas o hispanohablantes. Total. Es siempre el papel de víctima, ¿no? Sí, y la víctima es la que gana, o sea, al final la tontita, virgen, a la que el hombre le puso el cuerno por toda la película, la novela, ella es la, la buena, o sea, ella es la, la bien. Imagínate el arquetipo con el que crecimos las mujeres, yo le digo eso a mis clientes, a las latinas, esos son los arquetipos, y si vamos a los arquetipos de Disney, después hacemos un podcast de los arquetipos de Disney, porque son parecidos, la niña, tontita, la buena, que se está peinando el pelo esperando, bueno, cuando yo llegué aquí, y empecé a tener clientes de otros lugares del mundo, me di cuenta que no era solamente latino, que realmente eso es mundial, esto de la víctima, entonces yo siento que la víctima primero es un patrón muy común que está conectado con una cantidad de creencias que ya se hacen patrón, yo siento que cuando algo se vuelve un patrón es cuando ya la creencia está tan profundamente arraigada, y ya yo ya soy la víctima, o sea, yo ya me volví la víctima, esta es mi identidad, entonces lo que tú dices, pues lo explicas perfectamente, la víctima tiene que salir a buscar un victimario, porque yo no puedo ser víctima sin victimario, porque eso lo saqué yo de uno de tus posts, bueno, ahí está el post explicado, y el victimario a veces sí existe, porque también las víctimas por ley de atracción, y porque así funciona todo esto energéticamente, son las que terminan en las relaciones abusivas, son las que con agresión física, con agresión psicológica, el jefe abusivo, la amiga que le pide plata prestada y nunca le paga, o sea, como que después te das cuenta que se siguen alimentando los patrones, pero cómo te metiste en ese negocio, pero cómo permitiste eso, porque como mi patrón se tiene que seguir alimentando, en el momento en que yo deje de ser una víctima, ¿quién soy? Yo tengo muchos clientes también que son víctimas, porque también eso les permite llamar la atención, entonces la familia los cuida, la gente siempre está pendiente de ellos, entonces también tienen una ganancia secundaria. Eso les da un sentido de significancia. Total, y yo ya soy visto porque soy la víctima, y soy el que me quejo, y soy el que llamo a X servicio de internet a quejarme, entonces yo soy conocido como el que me quejo, y eso me da mi, exacto, sentido de validez, de significancia, de protección, de aprobación, entonces al final el que se está victimizando soy yo, porque yo estoy viendo la realidad, volvemos al modo supervivencia, la realidad está contra mí, me están haciendo esto a mí, todo tiene, la realidad es neutral, la realidad no tiene ni positivo ni negativo, nosotros en nuestra mente le ponemos el positivo y negativo, y si yo, y si mi conexión con la realidad es siempre pensar, que me están haciendo esto a mí, que están contra mí, que los malos son ellos, yo voy a encontrar la manera de, o sea, te lo aseguro, porque yo tuve esa actitud por mucho tiempo en mi vida, y encontraba, siempre encontraba el profesor, el amigo, la situación. El malo de la película siempre lo encontraba. Me reafirmaba, sí, siempre se encuentra donde uno reafirma su victimización, siempre, así cambies cosas, así cambies cosas, porque uno cambia afuera, pero entonces dejé de hacer esto, pensando que va a cambiar, pero si yo no cambio mi sistema de creencias, va a seguir siendo la misma víctima con otro color de pelo, entonces eso no tiene nada que ver. Cuéntame algo, nosotros, ok, hablando del rol de víctima, que obviamente sabemos que no nos favorece en lo absoluto a nadie, ¿no? Que es importante, como dices tú en tu post, es poder identificar cuáles son esas suposiciones, y cuáles son esas percepciones que nosotros tenemos de una situación, o tenemos de una persona, en relación a algo que nos pasó, o algo que nos hicieron, y en base a eso, como dices tú, la realidad es neutra, ¿qué significado le vamos a dar nosotros a esa realidad? ¿Va a ser un significado positivo? Mira, yo de esto aprendí tal cosa, o fue un significado negativo, como que me odieron, así como que bueno. Exacto, me hicieron esto, están contra mí. Me hicieron esto, ahora cómo voy a ser yo para vengarme, y qué voy a hacer yo en venganza de todas esas cosas, ¿no? Entonces eso es súper interesante, aprender a identificar esas cosas, porque obviamente son las que nos hacen crecer, ¿no? Ahora, como nosotros habíamos conversado fuera de todo esto, una de las cosas que nosotros vamos a, que queremos agregarle valor a las personas en nuestro programa, es siempre ver qué podemos hacer nosotros, o qué herramientas nosotros podemos utilizar, para cambiar estas creencias limitantes, y justamente para, quizás para cambiar también esta mentalidad de víctima, que realmente no nos está llevando a ningún lugar, ¿no? Pero ya que lo vemos desde el punto de vista de víctima, también vemos otro lado, hay muchas personas que realmente se conectan desde el punto de vista, con una personalidad sobresaliente, o sea, que todo lo quieren lograr, ¿no? Entonces yo vi, este, uno, uno de tus posts también habla de esa personalidad, o sea, por un lado tenemos el papel de víctima, que es esa persona que es la sufrida, y por otro lado tenemos el papel de la persona que tiene una personalidad, una personalidad sobresaliente, que siempre quiere lograrlo, lograrlo, lograr, 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 y alcanzar todos sus metidos y sus objetivos, que por un lado es algo que es muy positivo, pero por otro lado, obviamente como dices tú, puede estarte consumiendo energéticamente, y puedes estar incluso dando mucho más de lo que, de lo que estás en la capacidad de dar, y esas cosas obviamente te dejan muchas veces sin poder dormir las noches, te dejan una larga lista de deberes y cosas que hacer, y justamente tú, una de las cosas que tú dices, que cuando esas cosas suceden, es un momento también de hacer una introspección, y realmente ver si ya no estás disfrutando de esa personalidad sobresaliente, porque ya no te sientes realizado con todas esas metas, y con todos esos logros, y esas cosas que te estás realizando, y es justamente ver esa introspección, para que tú puedas encontrar que la motivación que tiene, o sea, esa motivación que está detrás, obviamente también puede tener un patrón de, incluso de no ser suficiente, Es que todas las actitudes que tenemos afuera, esta es la actitud, que digamos es la primera, la superficie, tiene una acción, y tiene una intención, entonces, yo puedo ser, la que cuida, yo tengo en mi familia, hay un personaje que es la buena, la que cuida, la que, no voy a decir nombres, porque quizás esto lo escucho en mi familia, entonces, siempre que voy a Colombia, siempre que voy a Colombia, y hago las charlas de la familia, ellos están ahí como no digan nombres, pero bueno, eso se sabe, y eso en toda la familia, la buena, la que ayuda, la que ayuda al niño pobre, la que da donaciones, la que ora por los, y esto en términos de la superficie, eso es muy lindo, porque esta persona, cuida y da, y está pendiente, pero la intención, hay que mirar la intención, porque si la intención de esta persona, es, los demás son pobres, y no tienen, y yo tengo, y me necesitan, entonces, la intención está totalmente, en negativa, y está alimentando un patrón, o, que yo lo veo mucho aquí, con los rescatadores de animales, aquí en Shanghai, no se aman, no se sienten bien con ellos, entonces, a rescatar, a rescatar animales, porque no se pueden rescatar a sí mismos, entonces, no es tanto la acción, yo pienso que la primera manera, de trabajar en los patrones, o de entenderlos, más allá de ver la acción, es ver la intención, de las acciones, la persona que, que, que en inglés se llama como el doer, o el tough cookie, como el que está siempre haciendo, y el, sí, es que esto aplica mucho para nuestra sociedad ahora, ¿no? El no pain, no gain, y sigue adelante, y siempre, y suena genial y fantástico, pero sí, pero si tu intención es, yo tengo que estar haciendo para que me vean, yo tengo que estar haciendo para que me aprueben, yo tengo que estar haciendo porque, no me siento suficiente, porque crecí en una familia donde todo el tiempo me estaban exigiendo hacer, pues entonces, estás alimentando un patrón, por más de que aquí seas el millonario CEO, exacto, pero estás alimentando un patrón que está siendo no saludable para ti, yo hago mucho este ejemplo de las sillas, no sé si ustedes tienen este juego de las sillas musicales, que ponemos una canción y bailamos alrededor de la silla, nos sientamos, hay mucha gente que vive en ese juego, la canción, bailan, se sientan, uff, ya me senté, ok, siguiente canción, entonces están todo el tiempo como que tienen que estar logrando, que en inglés hay un término que se llama el overachiever, que siempre tienes que estar logrando más, más, entonces ya tengo la casa, ahora los hijos, ahora na, ahora el trabajo, y entonces lo que tú dices, a ver, en un momento te lo están gozando, o sea, esto realmente lo quieres hacer así, no paras, no lo disfrutas, no lo sientes, no lo vives, no lo celebras, lo celebras, viene del placer, viene del gozo, o viene del deber, entonces por muy, por muy que se vea aquí como un logro, si está alimentando un patrón, pues tampoco tiene mucho sentido, porque tú no estás siendo libre de elegir eso, estás siguiendo, estás alimentando un patrón, entonces eso también es súper importante entender las intenciones de las acciones, y justamente, sabes, por eso fue que quise traer ese ejemplo, porque por un lado tenemos a la víctima, por otro lado tenemos al sobresaliente, o sea, que estamos hablando de dos caras de la moneda totalmente diferentes, pero que en ambos casos hay un, como un patrón de aprendizaje, donde obviamente aquí lo que podemos identificar es que, por ejemplo, en el caso del sobresaliente siempre hay que ver cuál es la intención con la cual nosotros estamos haciendo las cosas, y yo diría que también el papel de víctima, con qué intención me estoy haciendo yo víctima, lo estoy haciendo también para buscar más atención, claro, hay víctimas súper manipuladoras, hay víctimas que son súper manipuladoras, que tienen, que se ven así, pobrecita yo, pero que adentro tienen todo esto supremamente armado, como las llamamos en las novelas, en las novelas hispanohablantes, las mosquitas muertas, sí, totales, esas son las peores, de las aguas más alíbrame señor, sí, esas son las peores, de las buenas me libraré, exacto, porque de las malas me libraré yo, exacto, la que tira la piedra, no, sí, el que, el pasivo agresivo, el que está más ahí, entonces eso también es como importante ver, hay gente que, hay gente que también, yo me doy cuenta, que se siente vista, sobre todo en nuestra sociedad latina, te encuentras con amigos o con gente, y es, lo primero que haces es criticar, ay, qué tal lo que dice el gobierno, ay, qué tal no sé qué, ay, qué tal tal cosa, y pasas 20 minutos de tu conversación, hablando mal de alguien o de algo, esa es una actitud de víctima, o cuando, yo los llamo, yo los llamo incluso en el trabajo, se llaman también los complaint parties, o las fiestas de quejas, ok, vamos a hacer una reunión, ¿de qué nos vamos a quejar hoy? y ahí empieza uno a quejarse de una, a quejarse de la otra, sí, a quejarse de lo que sea, la víctima es un, es un patrón que crea mucho confort, porque cuando tú te quejas, tú no tomas acción de nada, exacto, no tomas responsabilidad tampoco, de absolutamente nada, de nada, no tomas responsabilidad, ni tomas acción, ni de nada, entonces tú estás aquí sentado en el mueble, casi que sí, quejándote, pero tú no estás pensando, o sea, nada, nada tiene que ver contigo, no puedes hacer ningún cambio. ajá, por ejemplo, qué diferente sería, ok, está bien, vamos a quejarnos, vamos a decir, bueno, porque este gobierno, pero lo que pasa es que, bueno, yo tampoco, yo no he salido a votar, yo me como la luz, yo le pago la coima, entonces tú aceptas las responsabilidades, porque el gobierno está como está, o si tú te quejas de tu jefe, dice, no, bueno, porque mi jefe es una mierda, por decir algo, pero bueno, entonces piensa, lo que pasa es que yo tampoco hago mi trabajo, cuando lo tengo que hacer, nunca cumplo los tiempos de entrega, llego tarde siempre al trabajo, y me la paso metido en el Facebook, ya no sería tan divertido, ¿no? Exacto, por supuesto, o realmente mi jefe es así, pero yo estoy, esto me está enseñando a mí algo, que yo no estoy poniendo límites, o sea, como ir un poquito más allá, porque es que cuando tú dejas de ser víctima, te tienes que responsabilizar de tus emociones, de tus acciones, de tus pensamientos, tienes que hacer cambio, y yo lo llamo como una adultez emocional, y realmente somos muy pocos los adultos emocionales, porque nos gusta más ser como, sí, niños que critican, y que siguen, y que están mal con lo que todo el mundo está mal, y se quejan, porque eso también da mucha pertenencia, si todos nos sentamos a quejarnos de lo mismo, eso me da como un bond, y me conecta, y nos da pertenencia, entonces yo me siento parte de. Y a veces es bueno, no sentirse parte de, en algunos de esos casos, así como que, qué pereza, yo no voy a sentarme, a tener un complaint party con mis amigos, o una fiesta de quejas, ¿no? Ahora, dime una cosa, dime una cosa, Viviana, tú que has trabajado todo esto, de las creencias limitantes, ¿qué podemos hacer, nuestros oyentes, ¿qué pueden hacer, para identificar, y cambiar esas creencias limitantes, que nos pueden estar bloqueando, de su progreso, y de su evolución? Yo creo que un ejercicio, que yo recomendaría primero, es súper simple, por una semanita, en su celular, entonces empiezan el lunes, a escribir, yo le llamo la narrativa mental, la narrativa mental, es todo lo que la, todo lo que la mente, la película que nos estamos repitiendo, constantemente, entonces tú vas en el metro, vas en el bus, vas en el taxi, y vas escribiendo, la narrativa mental, eres un tonto, no debiste hacer eso, porque, como si fueran tercera persona, casi que un ejercicio, esquizofrenico, de alguien que te está hablando, es todo lo que mi mente, me está diciendo, empiezo el lunes, y el domingo, me siento en la tarde, y reviso la narrativa, y veo, eso es un libro, muy interesante, ¿no? ¿Cuál es la, claro, porque es que uno no puede cambiar algo, esto siempre le digo yo a mis clientes, tú no puedes cambiar algo, que no entiendas, y que no conozcas, porque la gente siempre, sí, me estoy leyendo un libro, sobre positivo, sí, pero ¿qué es lo que tú tienes que cambiar? Porque, hay narrativas mentales, más victimizadas, hay narrativas mentales más, yo soy la mejor, todo el mundo es una mierda, hay narrativas mentales más, yo no soy suficiente, no valgo para nada, hay narrativas mentales más, hacia la culpa, hacia la vergüenza, entonces yo primero tengo que entender, el mecanismo, mi fórmula mental, cómo está funcionando aquí esto, para cambiarlo, entonces cuando yo tomo nota, ya llego el domingo, la semanita que pasó, y me siento y veo, uy, si yo repito mucho el no puedo, o yo repito el mucho el no soy capaz, o yo repito mucho el, los demás tienen el problema, entonces empiezo como a conectar, más o menos mi narrativa mental, por dónde va, si es más del tipo víctima, si es más del tipo el doer, yo soy perfecto, los demás no, tipo el rey, la reina narcisista, si es más el niño, los demás me tienen que, como empezar a entender, por dónde va, y ya cuando yo entiendo, entonces bueno, todo esto que me digo, no soy capaz, no soy bueno para esto, soy un tonto, yo cómo lo puedo cambiar en positivo, ok, qué me puedo decir yo, cuando mi mente me quiera decir, soy una tonta, yo uso mucho las afirmaciones, entonces cada vez que cometo un error, y viene mi mente tonta, me abrazo y me apruebo, me abrazo y me apruebo, tal y como soy, o sea, me permito ser tal y como soy, me integro, esto es parte de mí, como, cómo puedo yo cambiar esto, en palabras que a mí me resuenen, con las que yo me conecte, porque yo te puedo decir, y que te prueben, pero esas palabras a ti, exacto, pero que a mí me resuenen, que mi mente hagan un clic, y que yo esté como creando esa realidad, y observar, entonces yo ya tengo pensamiento, emoción, ahora vamos con emoción, qué emociones se generan, cuando yo pienso esto, de no soy capaz, soy una tonta, así usualmente, estoy como brava, irritada, molesta, o triste, entonces, cómo puedo cambiar eso también, y acción, entonces, qué acciones puedo tomar, para que sea, para que trabajemos las tres, sí, pensamiento, acción y emoción, para que se trabajen como las tres partes, entonces empezar a conectar, porque muchos de nosotros, eso lo habla mucho Joe Dispensa, ya tenemos el cuerpo entrenado, en una emoción, entonces yo ya estoy, yo ya vivo frustrada, exacto, entonces como yo ya vivo frustrada, mi mente lo que está es buscando razones, para mantener la frustración, ¿cómo me puedo mantener frustrado, con cualquier cosa? lo que sea, deme lo que sea, deme un taxi que llegó tarde, lo que sea, el agua está fría, el agua está caliente, no está tan caliente como lo quiero, lo que sea, lo que sea, o sea, yo he escuchado lo que tú quieras, y también me lo he escuchado en mi cabeza, entonces, cuando yo ya sé que tengo una narrativa, encuentro un gap, encuentro un espacio, entre cuando mi mente está hablando, yo estoy ahí, y yo estoy ya más observando, el vigilante que llaman en el vivismo, yo estoy más ahí, pendiente, tomando, poniendo atención, que esta es la narrativa, y que me lleva a cierta emoción, entonces empiezo a desapegarme, funciona mucho la meditación, el ejercicio, la conciencia, traerte al momento presente, el presente es un regalo, es estar ahí todo el tiempo, a ver, no, me amo y me apruebo, no voy a ir allá, o sea, no voy a dejar que esto se vaya como en modo automático, y yo termine reaccionando de una manera que, pues, quizás yo ya ni siquiera quiero reaccionar, ya no soy yo esa persona. Bueno, el ejercicio entonces, tú estás diciendo que es una semana de narrativa, luego de esa semana, sentarse a leer la narrativa, y empezar a identificar las palabras claves, que te estás diciendo a ti mismo, no puedo, soy la mejor, todo el mundo está equivocado, este, no soy capaz, no soy suficiente, o si soy demasiado suficiente, todo ese tipo de cosas, empezar a identificar un patrón, que realmente te ayude a identificar cuáles son esas creencias que estás teniendo, en relación a ciertas cosas, luego de eso, llevarlo a la parte de lo que son las emociones, qué emociones te están generando cada una de esas cosas. Con qué emoción conecta. Y luego de eso, entonces, tú lo que haces es que lo sustituyes, esa creencia negativa, lo sustituyes con algo afirmativo, un algo empoderante, que obviamente te resuene con tu forma de ser y con tu forma de pensar. Así es, y la emoción también, la emoción también, una emoción elevada, yo trabajo mucho cosas como muy neutrales, como la armonía, el agradecimiento, incluso en situaciones de, por ejemplo, ahora lo que está pasando acá con el virus, que ha sido una cosa, una crisis que nadie espera, bueno, pues aquí estoy en mi casa, lo abrazo y lo agradezco, porque tendrá un propósito, yo ponerme a pelear con algo que no puedo cambiar, pues no tiene sentido. Bueno, yo siempre le digo a las personas que el secreto de la felicidad es aceptar todo aquello que no puedas cambiar, que no lo puedes cambiar, y realmente trabajar en todo aquello que sí puedas cambiar. Que sí puedas cambiar, total, así es, yo vivo como, lo digo mucho como en economía energética, economía energética, para que gasto energía, para que gasto energía en algo que no, como en saving mode, para que gasto energía, y para que como, ¿puedo cambiarlo? No, lo que toca es decirlo, ¿puedo cambiar? No, ¿para qué? No, entonces venga, me guardo la energía, porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así mismo es. Sabes que estábamos conversando al principio, y para nuestros oyentes, que en el área de recursos de nuestro programa, progresandoandoando.proreo.com, como te comentaba, nosotros tenemos un área de membresía gratuita para todas las personas, para todos nuestros oyentes, y siempre les damos diferentes recursos, les damos una meditación, les damos libros, les damos ejercicios, les damos audios, cosas como, para que ellos puedan incluso profundizar un poco más del tema que estamos conversando el día de hoy. Entonces tú me comentabas que el regalo que tú le querías dar a nuestros oyentes, y te estamos agradecidos por eso, es un ejercicio para conocer esas creencias limitantes del árbol genealógico, de lo que tú realmente hablas, la triada base, ¿no? Habla un poquito más de ese ejercicio que nos vas a estar regalando, y cómo esas personas pueden tomar ventaja de ese ejercicio. Bueno, el ejercicio es un ejercicio básico para conocer primero, porque como lo decía al principio del podcast, las creencias se forman en la infancia, porque es de la información que recibimos de la familia, entonces es un poco como, una serie de preguntas muy específicas, para saber primero como una elaboración de entender como un mapa, de, bueno, esto de dónde viene, la triada es el papá y la mamá, que forman como la triada, como el principio donde yo vengo, si tuve dos papás, si tuve dos mamás, si me crió la abuela, hace parte de la triada, no quiero decir que no estoy sacando a nadie de aquí, sino más o menos como en términos de ubicarnos en la triada, entonces yo estoy aquí ubicada, me imagino a estas dos personas que fueron mis, los que me cuidaron, o estas cuatro personas, o estas cuatro o una persona, y que recibí de ellos, entonces va a haber una pregunta, la relación con el dinero, entonces que decían, una manera muy, una manera de conectar con las creencias, es sobre todo los dichos, de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestra cultura, entonces todo esto, como empezar a tomar nota de esto, y después de que yo tome nota de eso, como hacer un poco, como lo que hablamos del ejercicio, de los nueve días, ir más profundo, y entonces va a haber unos recursos, para que la gente conecte, de todo eso que escribió. Bueno, te refieres a los dichos, son los dichos que nosotros escuchamos normalmente, en nuestra familia, como por ejemplo, había uno muy común, que a lo mejor nosotros de niños, queríamos comer algo, más allá de lo que debíamos, y mi mamá decía, no, yo no estoy alimentando cochinos, un dicho como. Exacto, mira que, y yo les digo mucho a mis clientes, vayan a los dichos, hay un dicho en inglés, que usan mucho mis clientes, que es, money doesn't grow in the trees, el dinero no crece en los árboles, exacto. Yo me acuerdo que mi papá, siempre nos decía a nosotros, ¿cuándo será que le veo, una carrerita a mi caballo? ¿Cuándo será que le veo? Y entonces eso era que, ustedes siempre están por debajo de la línea, así como que mi caballo siempre pierde. Exacto. ¿cuándo será que le veo una carrerita a mi caballo? Y suena chistoso, y nos reímos. Hay otro dicho, otro dicho que para que tú veas, el tipo de creencias, que nosotros nos inculcan desde pequeños, ¿no? Que nosotros pensamos que, bueno, parecen chistosos hoy en día, pero realmente fueron las cosas, que nos formaron a nosotros. Que es por ejemplo, uno que yo escuchaba bastante, que decía, era comiendo mierda, y eructando la angosta. En Colombia dicen, comiendo mierda y eructando pollo. Sí, así es. Imagínate tú. Imagínate eso. Y ese tipo. Claro, y es chistoso, pero ¿qué hay detrás de eso? tú puedes hacer un análisis de cinco horas. Una mentalidad, y si tú, hoy en día tú lo analizas, tú ves que es una mentalidad de escasez, y obviamente esa mentalidad de escasez, viene también de transgeneracional, que era lo que hablábamos anteriormente, que puede venir de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de muchísimas generaciones atrás, que fueron inculcadas en la familia, a través de los años, y que obviamente nosotros, fuimos alimentados con eso. Pero que gracias a Dios, hoy en día tenemos la posibilidad, de identificarlos, y decirlo, bueno, ya eso es un dicho que a mí, me parece muy gracioso, pero ya no me identifica, ya no es algo, yo no tengo que. Ya no me resuena, gracias, bye. Ya no tengo que comer mierda, y eructar langosta, ya puedo comer langosta, y eructar langosta, y ya, ¿entiendes? Sí, exacto. Algo así. Entonces tú dices que bueno, en ese ejercicio, nosotros podemos ir identificando, todos estos dichos, y a base de estos dichos, entonces nosotros podemos ir, identificando lo que son las creencias. Lo que son las creencias, identificar cómo vieron ellos la vida, cómo vieron la realidad, el dinero, el amor, y en base, con base en eso, entender, cómo está conectado con la manera, como yo veo el amor, si yo ahí en el ejercicio, me di cuenta que, mi abuela siempre decía, todos los hombres son malos, es típico. todos los hombres quieren algo, y pues ahora me doy cuenta por qué estoy sola, o por qué tengo este tipo de relación, entonces empezar a contrastar un poco eso con la realidad, conectar con qué patrón está relacionado, que esa información se la vamos a dar a ellos, para que ellos empiecen a conectar con, ah, yo tengo un poquito acá de víctima, y un poquito acá de esto, y cómo lo puedo reemplazar, por qué creencia limitante lo puedo reemplazar, y a lo mejor al final del ejercicio, incluir un cierre, a mí me gustan mucho como las partes rituales del cierre, de como darle la información al inconsciente, como tipo simbólica, de decir, ya, gracias, ya me di cuenta, me lo pillé, aquí lo escribo, lo quemo, lo dejo ir, y ya, yo esta no soy más. Así es, así que bueno, los invitamos a que estén pendientes, de nuestra plataforma, progresandoando.progrego.com, en la zona de membresía, ahí vamos a tener el recurso, que nos va a regalar Viviana Rueda, Viviana, unas últimas palabras, para nuestros oyentes. Muchísimas gracias, primero que todo a ti por invitarme, muy feliz de estar aquí, y unas palabras para ellos, mantenernos en armonía, no es difícil, no cuesta nada, y mantenerte en armonía, no significa estar feliz todo el tiempo, simplemente abrazarte, tal y como eres, y estar centrado, y nosotros somos nuestros principales creadores, entonces pues, a por ello, como dicen los españoles. Como dices tú, mantenerse en congruencia, en congruencia emocional, donde no importa lo que estés viviendo, simplemente lo puedes aceptar. Así que para todos ustedes, muchísimas gracias, para nosotros es otro inmenso placer, haberlos acompañado en este episodio, de nuestro programa, Progresando Ando. Y así hemos llegado al final, de este interesante episodio, de nuestro programa, Progresando Ando. Te invitamos a visitar, la página web de nuestro programa, en la siguiente dirección, progresandoando.progrebo.com, donde encontrarás recursos gratuitos, que hemos creado para ti, para contribuir, en tu crecimiento personal. De igual manera, te invitamos a compartir, este episodio, con todas aquellas personas, que tú sientas, que puedan beneficiarse, con este mensaje transformador, para que juntos, a través del Poder del Uno, podamos elevar, a todos nuestros hermanos, y hermanas hispanohablantes.